Un médico y cura también viajando en parco por la selva. Ese personaje nunca, jamás voy a olvidar mi vida, haber conocido el padre médico. Y ahí, él estaba muy peor, era una posición... Él estaba perdido en las oraciones, un poco sobre el camino o en las pensamientos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Todo el pueblo sabía que el padre no tenía nada en ese caso, ¿no? Un gran caso de mi opinión nunca me ha gustado. ¿Cómo se refiere de eso? ¿Cómo se refiere a los ojos de Dios?